Hola, desde Díaz buscamos para una empresa de alimentación guía en el sector con oficinas en Barcelona Centra, uno a una healthcare product manager. Las principales responsabilidades son la gestión de la categoría de farmhouse healthcare de la compañía, la realización, implementación y seguimiento del plan de marketing, comercial y de comunicación de la categoría, planes promocionales, informes de la competencia, entre otras funciones. Como requisitos buscamos candidatos o candidatas con formación en ADE, marketing, farmacia o ciencias de la salud que tengan al menos uno o dos años de experiencia en un puesto similar dentro del canal Gran Consumo y o farmacia y que tengan catalán, castellano o inglés a nivel avanzado. Si consideras que tu perfil puede encajar con la vacante, me puedes enviar tu currículum actualizado a geasianin.com o bien inscribirte a nuestro sitio web a dhdr.com. Muchas gracias.